El experto del Centro Jumbo, Agustín Moreira, afirma que hay favorables condiciones climáticas para que productores se preparen en el ciclo de Apante. Sí, mira, lo que sucede es que ya ellos ya pueden estar haciendo sus preparativos, como también ya sus cosechas que están realizándose, en lo que sería un ciclo normal. Hay algunas condiciones que se van a favorecer más para el frijol, ya que no van a tener bastante lluvia, que es donde pueden tener algunos acumulados y crear lo que es hongo, como también el anjolí, que puede mancharse, el maní también, que puede también tener algunos daños en el momento de su acopio. Pero en estos momentos vamos a tener unos días bastante despejados que pueden posiblemente estar realizando sus actividades normales. A partir del jueves a viernes es la tendencia que tenemos de algunas probabilidades, de algunas consistencias que se puedan presentar principalmente 17, 18 y 19, principalmente en la zona del Centro Nicaragua. y con mayor intensidad en la zona del Caribe. Aquí en el Pacífico, lejanamente, algunas ocurrencias que pueden estar sucediendo, pero que no son bastante definidas para periodos largos, sino para periodos tempranos y muy cortos que se puedan presentar. Asimismo, explicó que se aproxima el Frente Frío número 23, que indirectamente generará bajas temperaturas en horas de la madrugada. Bueno, el Frente Frío número 22, o el sistema frontal, se ha desplazado más hacia el este, buscando la parte de la Florida y la parte de Cuba. Viene otro Frente Frío, que es el número 23, que viene descendiendo hacia la zona del Golfo de México en las próximas 24 horas. Y se espera que continúe descendiendo hacia el Golfo de Honduras y posteriormente hacia el este, buscando siempre a Cuba. Estos eventos lo que nos estarán generando son algunas bajas temperaturas, como siempre en horas de la madrugada, no tan extremas, sino normalmente. Lo único que en el centro de Nicaragua tendremos en Estelín, Madrid, Segovia y Ginoteca y Matagalpa, temperatura entre 15 y 17 grados centígrados al amanecer. Y al día siguiente, en el transcurso del día, vamos a tener 25 grados, 23, 25 en Ginoteca. Noticias 12, Teresa Reyes.